En la provincia de Valle Grande suma 66 casos. Valle Grande, uno de los cinco municipios, registró 22 nuevos contagios en los dos últimos días. El gerente de salud de la provincia de Valle Grande informó que hasta la fecha son 66 casos confirmados de COVID-19. Rodrigo García lamentó que en el municipio de Valle Grande los casos estén en aumento. Valle Grande encabeza la lista de positivos con 36 casos notificados en todo lo que va a la pandemia, de los cuales 20 son pacientes activos, tenemos un paciente fallecido lamentablemente por esta enfermedad, tenemos 15 pacientes recuperados y a la espera de resultados de 18 personas que están a la espera de resultados de laboratorio. El gerente de salud brindó los detalles de los otros municipios. El Trigal es el tercer municipio en relación al índice de notificación de casos positivos, con un total de 8 pacientes notificados en todo lo que va a la pandemia y 8 pacientes activos actualmente para esta enfermedad. Tenemos 3 resultados a la espera de procesamiento de resultados de esta enfermedad de 3 pacientes sospechosos. Mientras que el asambleísta departamental Alcides Vargas dijo estar preocupados por dos municipios de los cinco que tiene la provincia de Valle Grande por los aumentos de coronavirus. El caso de Moro Moro, gracias a Dios, se ha superado esa situación, pero nos preocupa lo que está ocurriendo hoy en el municipio de Valle Grande. 28 casos activos entre Valle Grande y Trigal es preocupante. Esperemos que realmente con las recomendaciones de nuestras autoridades de salud y la disciplina de la población del pueblo de Valle Grande, vamos a salir adelante. En Valle Grande, por el aumento de los casos y evitar la propagación del COVID-19, se van a intensificar los trabajos de bioseguridad. ¡Gracias!